No, no a Tacabotiburón, porque ya el gobierno panameño no quiere que estos inmigrantes entren por aquí, por Puerto Valdía, ni por La Miel. Ya el gobierno panameño se ha organizado y ha dicho que todos los inmigrantes entren por Metetí, por Metetí. ¿Cuál es el sufrimiento que padecen estos señores? Bueno, en estos momentos, como usted puede mirar aquí en Capurganá, hay unos cerros. Y en ese cerro hay más de 20 caminos, de 20 rutas por donde meten estos inmigrantes de una forma inhumana, en la noche, en el día, a cualquier hora. ¿Por qué? Porque no tenemos una ruta establecida. Esta gente sufre, se mueren. No se mueren, no es porque las asesinan. Se mueren por falta de hidratación, se mueren por falta de comida, se mueren por falta de orientación. Porque imagínense, se perdió en una selva donde no haya una vía que los conduzca al sitio donde ellos van, que ha determinado el gobierno panameño que es Metetí. Ese es el sufrimiento, porque no hay quien los ayude, no hay quien los pide. No, la solución la tenemos en las manos. Hacerle su vía, hacerle una vía desde Capurganá, que pase por las comunidades de Palenque, que llegue al río Muerto y del río Muerto, río arriba. Eso los conduce hasta límites con Colombia y Panamá y llegan a la comarca Cunayala, que ahí queda, no sé cómo lo dicen ellos allá, si es corregimiento, municipio que es Metetí. Yo soy en el Darien Colombiano, en el Darien Panameño. Bueno, me duele decir lo que voy a decir. No digo porque yo vivo en la selva, yo vivo allá en el tapón del Darien, donde no hay hotel, donde no hay hostal, donde no hay restaurante. El tema del emigrante, tanto las organizaciones como las instituciones, han convertido el tema del emigrante en un tema de negocio. Es más, me atrevo a decir que hasta algunos líderes. ¿Por qué? Porque el emigrante tiene que estacionarse en Capuganá dos y tres días. Se estaciona en Capuganá dos y tres días. Una, pues aprovechan los que tienen sus hoteles para venderle los servicios. Pero el emigrante no viene a quedarse en Capuganá ni uno, ni dos, ni tres días. El emigrante viene a Capuganá porque es un sitio obligado de paso. Si ellos tuvieran su ruta determinada, si ellos tuvieran su línea, su camino, su camino, ya que no tenemos carretera, hay que hacerles un camino especial para ellos. ¿Por qué? Porque cuando ellos caminan por el camino nuestro, por el camino que tenemos nosotros ancestralmente, viene la tentación. ¿Cuál es la tentación? Ustedes saben que el emigrante que entra al tapón del Darien, nadie lo puede ayudar, ni guiarlo, ni agarrarle un bolso. Porque se convierte en un objetivo militar de los grupos armaren de la ley. Y para evitar tener confrontamientos con las comunidades, lo lógico es de que estas personas tengan su vía. Una vía que las comunidades que hoy en día estamos asentadas en el territorio, como Astigui, el brillante Capitán Arizal y Coboyo, le estamos diciendo al gobierno nacional. Esta es la vía por la cual deben de transitar los emigrantes para que no tengan contacto con nosotros como comunidad. Bueno, en ciertos momentos, miren como me erizo, no como Amparo Isai, sino que es como dicen los que van al carnaval de Barranquilla, quien lo viva es quien lo goza. Es triste ver una mujer embarazada, con cinco o seis meses de embarazo y con dos o tres peladitos de cinco años o cuatro años caminando y que no tenga quien la ayude. Y que esas personas se le arrodillen a uno, se le arrodillen. Se le arrodillen a otro ser humano suplicándole que lo guíe o por lo mínimo le den un bocado de comida. Y que ustedes saben de que la situación en estas comunidades no es la más fácil, porque nosotros no contamos con empleo, no contamos con la atención de la unidad de víctimas, nosotros no contamos con el DPS, no contamos con ninguna institución que va a estas comunidades a brindarnos proyectos de seguridad alimentaria. Entonces es difícil nosotros también poderles brindar una atención porque nosotros no tenemos como brindarse.